Hola gente youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez vamos a seguir con los de la red, ya saben lo que se vaya enredando se los voy mostrando tenemos la primera captura, un llamayelo o verdugo americano, como miren, pero tuve que poner los guantes porque me picó y me quito un pedacito de carne, no se si se pueden ver el pico como lo tiene, ahorita andan estas aves por la gran cantidad de aves migratorias que llegan, de los gorriones, arlequines, delinco y pálidos que son aves mas pequeñas y son presas para ellos, uno pues para que siga, bueno este otro no lo quiero soltar porque este anda muy agresivo como eso y miren, miren. Ayireire! todo lo que acaban nomás, para los videos para que vean, miren el pico… Vamos a que sigan. Tenemos otra captura, una calandria de cejas naranjas. Alcanza a ver lo que es pinta en la parte de abajo color negrecito y ya está pintando diferentes. Acá va a ser del baño. Ya sabes, normalmente llegan a las granadas o a las jacarandas a alimentarse de las flores. Nos cayó otro de estos. Otro gorrión arlequín. Acá se ve muy bien. Ya va a haber una parvada. Llegué, se espantaron y cayó. Para que siga. Bueno, estas son las capturas del día. Esta regla voy a tener que quitar. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en Instagram como pajarero del cerro. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Adiós. 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 Adiós.